Hola, yo soy Nerea y voy a enseñaros cómo utilizar botella de plástico. Vamos a hacer una pincel. Los utensilios son una botella de plástico, un pincel, una cola blanca, el agua y un botella. Lo primero que queríamos hacer sería cortar la botella. Cortaríamosla más o menos por encima. Y quedaría así. Esta parte ya no sería de panada, así que sería mejor. Después, tendríamos que usar la cola. Abriríamosla. Tampoco. Coriríamos la cola, esparciríamosla por la botella. Iríamos por cachos. Porque, si no, la cola seca, se... En donde haríamos pegado la cola. Y ahora, como ya está desparecida más o menos a cola, pues, tendríamos el pincel a los lados. Coiríamos, ahora, puede ser de color cualquier, pero en este caso va a ser azul y rosa. Y poniríamoslo aquí, con mucho cuidado. Lo agarraríamos, agarraríamos, e iríamos poniéndolo. También podríais usar otro color. Yo os tengo que ser rosa. Ahora, entonces, cogeñamos cola. Y se la seguiríamos echando. No os esperéis si os torcéis con el mudo, o no pasa nada, si os pasa eso. También no pasa nada si, por ejemplo, os queda algo sin rellenar, le podéis poner algún adorno. Ahora, cuando ya esté, cogeríamos las tijeras y le cortaría un verdadero, tensando muy bien. Y si, por ejemplo, le sale algún cacho al borde, cogería las tijeras y le escoltando. Ahora, nuestro lapicero está completado. Solo le falta el material. Por ejemplo, unas tijeras, un bolígrafo, profiladores y más cosas. Hasta aquí, nuestro tutorial de cómo reutilizar la hoja de plástico y terminar con otro pijero.